La rica historia del boxeo está repleta de combates épicos que se prolongaron hasta el final y proporcionaron a los espectadores entre 10 a 12 rounds de emoción. Sin embargo, hay algo que puede agradar al público más que cualquier otra cosa, y es un knockout devastador que ponga fin a un combate de forma horrible. Sin más preámbulos, a continuación presentamos los knockout más terroríficos del boxeo. En octubre de 2009, Abraham derrotó a Taylor por un devastador knockout en el dúo décimo round. A falta de pocos segundos para el final del combate, Abraham conectó un potente derechazo que atravesó los guantes de Taylor y lo dejó inconsciente. Taylor fue hospitalizado con una grave conmoción cerebral y sufrió pérdida de memoria a corto plazo, incapaz de recordar detalles de este combate. En mayo de 2016, Murat puso sobre aviso a la división de peso crucero al anotarse una devastadora victoria por knockout con un solo golpe. Hacia el final del primer round, el ruso descargó un despiadado gancho de izquierda que conectó en la barbilla de Jordan, haciéndole caer de bruces sobre la lona. Como dice el viejo refrán, solo hace falta un golpe para enfrentarse a los grandes del boxeo, y se cumplió cuando el peso pesado letón asestó a un uppercut de derecha perfectamente sincronizado, seguido de un zurdazo fulminante que envió a Char contra las cuerdas, claramente fuera de combate, incluso antes de tocar la lona. En este combate se registró uno de los mejores knockout del boxeo, ya que se convirtió en el knockout del año 2007 de Yes Bien. Durante el combate, Wilson derribó a su rival en los rounds tercero y décimo antes de cumplir lo prometido en el undécimo. Wilson acorraló a Emmanuel y le lanzó un poderoso gancho de izquierda al mentón que le hizo caer a la lona. El combate comenzó con ambos peleadores frente a frente y propinando golpes contundentes. Sin embargo, en el sexto round, Jefferson derribó a Harris con una serie de golpes al cuerpo. Casi al final del round, Jefferson contrarrestó una mano izquierda con su propio gancho de izquierda, dejando inconsciente a Harris. Este puñetazo le valió el premio al mejor knockout del año de la revista Ring, y francamente es uno de los mejores knockouts en un solo golpe. En enero de 2016, John Ty Wilder retuvo su título de los pesos pesados con un cruel knockout en una pelea competitiva y entretenida en Brooklyn. En los tres primeros rounds, Arthur parecía estar en buenas condiciones. Sus movimientos rápidos y golpes deslizantes parecían fantásticos. En el noveno round, el boxeador polaco cambió de táctica e intentó mover ficha, pero Wilder le asestó un potente derechazo y le puso de espaldas. Arthur permaneció en el suelo durante un par de minutos tras el knockout, y fue retirado en camilla por su propia seguridad. Pero reaccionó y se incorporó antes de que también lo sacaran del cuadrilátero. En solo 30 segundos, y antes de que los aficionados se hubieran acomodado a sus asientos, Tyson destrozó al hijo del campeón de los pesos pesados, Joe Frazier. Tyson arrasó a Frazier a la esquina y lanzó una secuencia de golpes y un uppercut devastador que envió a Frazier de rodillas. La victoria de Tyson en 30 segundos fue la más rápida de su carrera profesional. Tras un lento comienzo del primer round del combate, Jones lanzó un rápido jab seguido de un derechazo a la cabeza de su oponente. Cervano fue derribado al instante por el golpe perfectamente sincronizado de Jones, que fue descrito como el más duro de su carrera. Cuando la cámara enfocó el rostro de Cervano, su expresión transmitió la historia. Era casi como si sus ojos gritaran, ¿qué demonios ha sido eso? Davis hizo una auténtica declaración al convertirse en el primer hombre en 40 combates que detiene al campeón mundial de los cuatro pesos, Santa Cruz. Hasta el sexto round, el combate había estado relativamente igualado, pero a falta de 23 segundos para el final, Davis conectó un devastador uppercut que dejó a Santa Cruz fuera de combate. En febrero de 2006, Calvin Brock se enfrentó a Suri Lawrence en la pelea preliminar del combate entre Sean Mosley y Fernando Vargas. Al final del sexto round, Brock sorprendió a Lawrence con un gancho de izquierda que no vio venir y se conectó a ras de la cara. Lawrence quedó inconsciente durante unos minutos, mientras los médicos le administraban oxígeno en una escena aterradora, pero finalmente se recuperó y se puso en pie. Este knockout fue nombrado knockout del año 2006 por la revista Ring. El campeón lineal de peso medio Sergio Martínez se anota el mayor knockout de 2010 a derribar a Paul Williams en dos rounds. Tras una acción de ida y vuelta del primer round, Martínez derriba a Williams con una potente mano izquierda al principio del segundo round. Williams nunca había sido detenido antes, sin embargo, no se movió un músculo mientras se contaba a cabo. En febrero de 2000, Arturo Gatti se enfrentó a Joey Gamache en un duelo sólido sobre el terreno de juego, pero resultó ser una carnicería. Gatti, claramente el hombre más grande, tomó el control del combate en el segundo round, asestando una serie de potentes golpes que hicieron tambalearse a su oponente. Momentos después llegó la combinación decisiva que cambiaría la vida de Joey. El knockout lo dejaría luchando por su vida, hospitalizado durante una semana tras sufrir una lesión cerebral. En 1995, Vincent Pettway luchó contra Simon Brown, quizás su actuación más conocida, en la que derribó a Brown en el sexto round. Fue un combate salvaje, de idas y venidas, en el que ambos cayeron al entrar en el sexto round. Entonces se produjo el inesperado desenlace, ya que Pettway golpeó a Brown con un letal gancho de izquierda que no solo le puso de espaldas, sino que le hizo caer con tanta fuerza que Brown siguió lanzando puñetazos al aire mientras estaba inconsciente. En mayo de 1981, estos dos gigantes de los pesos pesados, que se encontraban en fases completamente diferentes de sus respectivas carreras, se enfrentaron en el Madison Square Garden de Nueva York. Lo que siguió resultó ser inquietantemente memorable. Cooney se precipitó, sorprendiendo a Norton con un puñetazo de derecha en la cabeza, y luego se puso a trabajar sobre un blanco indefenso de forma aterradora. El árbitro, Tony Pérez, tardó demasiado en intervenir, permitiendo que un vulnerable Norton recibiera duros y dañinos golpes en la cabeza. Gracias por haber visto el video, si te ha gustado pulsa el botón de like y suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo.